¡Cuáreo, universal! Su música tiene algo primitivo. ¿Quién es el cuá? ¡Toca romántico! ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Buster, no crees que esto es romántico? ¡Yo lo diría! ¡No te sujetaré! ¿Pero quién te sujeta a ti? ¡Ya los tengo, chicos! ¡Oye, amigo! ¡Este es nuestro programa! ¡Sí! ¡Vete a tu propio programa! Bueno, si así lo quieren... ¡Bajo la agua! ¡Bajo la agua! ¡Nosotros debemos llegar bajo la agua! ¡Bajo la agua! ¿Te sientes bien? ¡Vamos, despierta! ¡Vuelves a mojarme otra vez, conejo engreído, y te voy a... ¡Qué grueso! Muy bien, es evidente que no superan en números, será mejor la retirada. ¡Mira, es tu amigo del puente! ¡Y ese debe ser su grupo! ¡Hola, somos Bastel y Babs y Boni, no hay parentesco! ¿Vendrán de la pequeña casa de la pradera? ¡Buenas tardes, señoras! ¡Mira, quieren que nos quedemos a cenar! ¡A cenar o como cena! ¡Cálmate, Babsy, no juzgues antes de tiempo! ¡Son buenos chicos y muy hospitalarios! ¡Es lo que me preocupa! ¡Podemos hacer buenas amistades! Nos vamos a subir el capítulo. Hez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!